Sorprendente hasta decirlo Guías de el universo Solo ellos pueden ser Dame todo de a poco Y lo guardo para mí Dame amigos de madera Quiero hacerlos sonreír Juntos en la esfera buena Tan hermosa esa luz ¡Qué bajón! Quiero que pare de llover Increíble esa fiesta De amor irresistible Plantulas color violeta Antiguitos de madera Solo ellos pueden ser Dame todo de a poco Y lo guardo para mí Dame amigos de madera Quiero hacerlos sonreír Juntos en la esfera buena Tan amables a luz ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! Quiero que pare Quiero que pare de llover Dame todo de a poco Y lo guardo para mí Dame amigos de madera Dame amigos de madera Quiero hacerlos sonreír Duras color violeta Todos somos puro amor Juntos en la esfera buena La llenamos de calor Solo ellos pueden ser Solo ellos pueden ser Solo ellos pueden ser